El 30 te escucha por las pantallas del canal de la gente como es costumbre entre las 4 y las 5 de la tarde analizamos los principales temas de la actualidad y le invitamos a ser parte de nuestro segmento completamente en vivo completamente en directo para las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares una cortesía de TV Cable, Loncomilla y Multicom Maule a través de las pantallas de canal 30 y nuestra señal canal 30 Linares para usted quien ganó el debate presidencial ayer a las 8 de la noche se desarrolló el último debate de cara a las elecciones presidenciales parlamentarias y de consejeros regionales de este domingo 21 de noviembre donde canal 30 tendrá presencia informativa constante durante todo el día en una cobertura especial sin embargo el de ayer en 2 horas y 45 minutos aproximadamente fue la última cita en la que presencialmente 6 de los 7 postulantes la primera magistratura de la nación dieron a conocer sus propuestas, sus inquietudes fueron resueltas, fueron interrogados por un equipo de periodistas de los principales canales de cobertura nacional, Iván Valenzuela de Canal 13, Constanza Santamaría de Televisión Nacional también estuvo Juan Manuel Astorga de Mega y Macarena Pizarro de Chilevisión una posibilidad para tratar de comprender, aclarar dudas, estimar también cuál era el más convincente o no para quienes aún no tienen mayor claridad respecto del proceso pero quieren ser parte del mismo concurriendo a las urnas y participando en el sufragio una votación clave que al menos en el Maule, más allá de la presidencial tendrá una entretenida posibilidad de saber cómo se resuelve el tema parlamentario son 7 diputaciones que hay que elegir para las provincias de Curicó y Talca en el distrito 17 y 4 cupos que tendrán que ser renovados y o completados con más de algún postulante que eventualmente pueda tener continuidad en el distrito 18 es decir las provincias de Linares y Cauquenes y también la elección de consejeros regionales quienes tendrán que sumarse a la mesa que es liderada por la nueva autoridad asumida el 14 de julio de este año la gobernadora regional Cristina Bravo una que es electa mediante la votación popular hoy por hoy naturalmente convivir con un presidente o una presidenta que se tendrá que hacer cargo de asumir el mando por los próximos cuatro años será fundamental es un hecho hay muchas necesidades hay muchas inquietudes hay muchas desigualdades que han venido siendo planteadas durante el último tiempo particularmente en los últimos 25 meses desde que se desató el estallido social en el país necesidades, inquietudes que tendrán que ser resueltas por el próximo o la próxima que asumirá la primera magistratura de la nación seis de los siete postulantes participaron recordemos que Franco Parisi se encuentra todavía en Estados Unidos afectado por el COVID-19 y no llegará a nuestro país y no sabemos si vendrá en algún momento sin embargo los comandos estimaron que este debate debía ser 100% presencial y por lo mismo Parisi desarrolló una transmisión paralela en sus plataformas digitales cuestionando el hecho de no haber sido considerado pese a que su comando validó la instancia y donde le trató de contrarrestar las propuestas y responderlas a su modo cada cual es lo suyo pero pudimos conocer el desempeño de Gabriel Boric de José Antonio Kast de Jasna Proboste de Sebastián Sichel de Eduardo Artés y de Marco Enríquez Ominami ¿Quién ganó el debate presidencial para usted? ¿Quién considera usted que es el gran ganador del debate? y aquel que eventualmente logre conquistarlo o conquistarla para ser justamente el elector que sufrague a favor de ese o esa postulante queremos conocer sus impresiones si tuvo la posibilidad de ver el debate o bien estuvo enfrascado en una pelea con la televisión observando el comportamiento de la Universidad de Chile Antonio Higgins de Rancagua en un partido que terminó 0 a 0 y donde se pone en peligro lo que ocurre con el elenco azul el cuadro universitario laico que corre serio riesgo de descender al fútbol de la primera vez se jugó el partido simultáneo al debate muchas personas estuvieron observando el fútbol y otros muy atentos viendo el debate pero en lo concreto y considerando la clave decisión que debemos tomar este domingo donde participar es fundamental donde ir a votar es un deber una condición fundamental si bien es un acto voluntario creo que es una obligación moral de todas y de todos considerando la serie de problemáticas que hemos venido arrastrando durante los últimos 30 años y que han sido reclamadas por la ciudadanía en este sentido aquel candidato o candidata que mejor satisfaga según sus propuestas y proyectos sus necesidades tendrá que contar con su respaldo o su patrocinio abstenerse me parece muy personalmente que no es opción independientemente de que esta sea una elección difícil y donde evidentemente todavía no se tenga claridad acerca de un favorito o una favorita difícilmente de acuerdo a la estimación y proyecciones de los especialistas esta votación se decida en primera vuelta dado que la izquierda va separada en cuatro alternativas y la derecha va separada también en tres propuestas las cuatro alternativas de izquierda compuestas por Gabriel Boric Yadna Proboste si se quiere ver como de izquierda también la propuesta de Eduardo Artés y naturalmente la de Marco Enrique Sominami por la derecha José Antonio Kast más se hace el extremo también las propuestas entregadas por Sebastián Sichel y las más liberales desde el punto de vista de Franco Parisi que pese a todo sigue en carrera carcajadas olvidos en el programa problemas con las cifras esas fueron algunas de las cosas que quizá dejó este último debate transmitido ayer por los principales canales de la televisión chilena sin la presencia de Franco Parisi representante del partido de la gente que aún permanece en Estados Unidos tras haber contraído coronavirus se realizó el último debate presidencial de la Asociación Nacional de Televisión Anatel previo a las elecciones de este domingo 21 de noviembre el primer bloque abordó temas de gobernabilidad y Marco Enrique Sominami apuntó rápidamente sus dardos en contra de José Antonio Kast a quien lo llamó doctor miedo a lo largo del programa en total fue una veintena de veces que nombró al candidato del Frente Social Cristiano de este modo Meo además aseguró que durante los primeros meses de su mandato si es que resulta electo buscará generar acuerdos que a su juicio sean lo más relevantes para generar gobernabilidad en el país aprovechando la oportunidad de repasar la criticada y cuestionada gestión del presidente Sebastián Piñera ahora intentando buscar puntos de encuentro con Sebastián Sichel comenzó José Antonio Kast su exposición el ex UDI centró su discurso en el retorno de la seguridad y la unión que deberá tener la derecha para enfrentar a la carta de apruebo dignidad de Gabriel Boric quien según las encuestas sería el más probable postulante en llegar a la segunda vuelta en ese sentido sostuvo que nos une el sentido de patria la libertad de conciencia la libertad de enseñanzas la libertad de prensa tan cuestionada por algunos programas eso nos une para enfrentar a quienes quieren destruir el país calificó Kast respecto a los cuestionamientos que recibió tras sus declaraciones con medios extranjeros sobre Augusto Pinochet y las elecciones en Nicaragua Kast se defendió asegurando que hubo una interpretación errónea o mal intencionada la pregunta estuvo bien planteada la respuesta también pero se le sacó de contexto argumentó José Antonio Kast y justamente los comicios del país centroamericano le jugaron una mala pasada a Boric luego que sus aliados del Partido Comunista a través de una carta pidieron reconocer la elección de Daniel Ortega eso pese a que los máximos dirigentes del PC aseguraran desconocer el documento al respecto al diputado por la zona de Magallanes reconoció que hubo una mala declaración agregando que él defenderá la democracia de manera irrestricta es decir no comparte la determinación tomada por sus socios del Partido Comunista otro de los puntos que fueron abordados en este debate presidencial tuvo relación con la seguridad pública y como los candidatos actuarían frente a las manifestaciones y desórdenes habituales que se generan en las inmediaciones de Plaza Baquedano o Plaza de la Dignidad y el Centro de Santiago como también en diferentes puntos del territorio nacional entre ellos Talca y Linares aquello fue aprovechado por la carta de Chile Podemos más Sebastián Sichel que le pidió directamente a la senadora Yazna Proboste y a Gabriel Boric retirar el proyecto de indulto de los llamados presos políticos de la revuelta en tanto la candidata de nuevo pacto social salió al paso de las críticas afirmando que la iniciativa no busca indultar a quienes han cometido delito asegurando que ella no avalará ningún espacio de violencia así dijo que frente a los hechos en Plaza Baquedano sostuvo que se permitirán las manifestaciones que sean acordadas con la autoridad competente Uno de los varios hechos particulares que tuvo el debate presidencial involucró al abanderado de Unión Patriótica Eduardo Artés El profesor acusó a Gabriel Boric de tener un colaborador de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos CIA por sus siglas en inglés al interior de su comando También lo criticó por firmar el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019 que dio paso al proceso constituyente que actualmente se llevó a cabo en el país El profesor Artés acusó que esa situación permitió tener hasta el día de hoy a este aprendiz de dictador que es Sebastián Peñera así lo calificó Artés y además dijo que es simpático escuchar a sus contrincantes hablar de gobernabilidad Los momentos más tensos los enfrentaron según los últimos sondeos publicados los más probables vencedores de la primera vuelta Gabriel Boric y José Antonio Kast El primero fue consultado por la acusación de acoso a una mujer en su contra Hay una mujer que dice que usted la acosó y que ella fue víctima de hechos violentos eso es verdad consultó la periodista Macarena Pizarro de acuerdo a Boric él no tiene nada que esconder nunca ha acosado a alguien y está dispuesto a someterse a una investigación con sede judicial o mediante protocolo feminista por su parte José Antonio Kast sufrió un trasfie en materia económica el periodista Juan Manuel Astorga le consultó si conocía el cálculo de largo plazo del producto interno bruto tendencial el PIB para Chile no sé respondió el candidato del Frente Social Cristiano la consulta surgió tras revisar las cifras del programa del propio Kast que propone un crecimiento del 5 al 7% anual para el país mientras que el producto interno bruto tendencial solamente llega al 2% es decir es prácticamente inviable lo que propondría Kast pero eso no fue lo único la periodista Macarena Pizarro le preguntó a Kast por qué su programa en el punto 385 habla de nuevas termoeléctricas dando a entender de que durante el gobierno de Kast si es que él obtiene la votación que lo convirtiese en presidente de la república avalara la instalación de este tipo de centrales contaminantes finalmente al darse cuenta que su programa efectivamente decía lo que él negaba ante la opinión pública Kast aludió a Bachelet y las centrales abiertas bajo su gestión lo anterior causó carcajadas de todos los aspirantes a la primera magistratura prácticamente por culpar a Michelle Bachelet de lo que estaba pasando finalmente Kast dijo que no pretende abrir centrales de este tipo durante su eventual gobierno y que se pueden modificar propuestas si es que tienen algún problema el último bloque del programa contó con las palabras finales de cada candidato presidencial quienes buscaron conseguir más votos en unas elecciones que serán según sus propias palabras una de las más importantes de los últimos años así se fue dando este debate presidencial para usted ¿quién lo ganó? lo ganó Boric lo ganó Kast lo ganó Proboste lo ganó Sichel lo ganó Artés lo ganó Enrique Sominami o lo ganó por walkover Franco Parisi queremos conocer sus impresiones y opiniones aquí en el 30 te escucha le invitamos a interactuar y participar con nosotros desde este momento a través del 7 3 2 5 6 16 30 nuestro número de teléfono 7 3 2 5 6 16 30 o puede escribirnos en cualquiera de nuestras plataformas estamos para atenderle y conocer sus puntos de vista e inquietudes para usted ¿quién ganó el debate presidencial? ayer nuestro compañero Matías Cruzat preguntaba si le interesa ir a votar si tiene ganas entusiasmo de ser parte del proceso cívico de este domingo 21 de noviembre hoy la pregunta es si luego del debate lo convence alguna de las propuestas ¿cree usted que hubo un ganador visible? todos ganaron ninguno ganó todos son unos grandes perdedores usted quedó más confundido o se le aclararon aquellas dudas y ya comienza a manifestar alguna simpatía si quiere puede aludir algún candidato y si no puede mantenerlo en su íntimo personal reserva sin embargo será importante también conocer la apreciación de nuestros televidentes respecto de lo que ha sido el último debate televisado uno donde la estabilidad las familias diversas el doctor miedo y más marcaron una jornada que fue bastante interesante seis de los siete candidatos presidenciales confrontaron ideas en el debate organizado por la ANATEL con la ausencia de Franco Parisi quien se mantiene en Estados Unidos por su condición de salud afectado por el COVID-19 y sin fecha de regreso no sabemos si irá a regresar en algún momento Gabriel Boric de apruebo dignidad de José Antonio Cast del Frente Social Cristiano y Asna Proboste del Nuevo Pacto Social Sebastián Sichel de Chile Podemos más Eduardo Artés del Partido Unión Patriótica y Marco Enrique Sominami del Partido Progresista expresaron sus ideas y propuestas algunas frases destacadas de Gabriel Boric acuerdo del 15 de noviembre dijo hace dos años hubo quienes nos la jugamos por un acuerdo sentándonos a la mesa entre quienes pensamos distinto para gracias a la movilización del pueblo en causar un proceso constituyente eso es lo que yo entiendo por liderazgo sentarse con quienes piensan distinto en función de un bien común también dijo Boric acerca de la estabilidad tengo absolutamente claro de que la estabilidad hoy día implica cambios cambios con gradualidad avanzar escalón a escalón para no desbarrancarse pero lo que no podemos hacer es seguir igual también dijo acerca de la denuncia por acoso sexual estoy totalmente disponible a toda investigación ya sea en sede judicial o mediante los protocolos que han establecido nuestras compañeras feministas no tengo nada que esconder jamás he cometido acoso se defendió Gabriel Boric ¿qué dijo Yasma Provoste? acerca del aborto vamos a promover no solo la despenalización del aborto sino que entender de que es parte de una realidad más allá de nuestros principios valores y creencias en nuestro programa señalamos una ley de interrupción voluntaria de hasta las 14 semanas con un programa muy fuerte de acompañamiento la gente que tiene recursos lo hace de forma segura aquellas que no están expuestas a la muerte detenidos en el contexto del estallido social escuchamos a Yasma Provoste no vamos a tener ninguna contemplación en nuestro gobierno con ninguna situación de violencia no se equivoque al establecer de que aquí puede tener indulto aquellos que han cometido delitos cosas distintas respecto de aquellos jóvenes que no tienen causa que han estado privados de libertad sin pruebas sin juicio justo cuestionamientos por haber votado a favor como gobernadora de la provincia de Huasco en 1999 del proyecto que permitió el uso de mezclas de carbón y petcoque un peligroso combustible para la salud que se obtiene luego de refinar el petróleo en la central termoeléctrica Huacol de Huasco una de las denominadas zonas de sacrificio del país que dijo Yasma Provoste respecto de esta situación que salió a colación con la información que teníamos en ese momento 1999 fueron las determinaciones que se llevaron adelante no era la información que teníamos en ese momento es decir las cosas cambiaron después Sebastián Sichel que dijo algunas ideas fuerzas algunos párrafos marcados acerca de José Antonio Kast y sus declaraciones del fin de semana a medios internacionales citar a Pinochet en el siglo XXI como ejemplo de democracia una elección cometida en dictadura me parece un error podría haber citado 20 elecciones más el traspaso de Bachelet y Piñera en las elecciones libres en el 89 la verdad todavía había gente que era detenida gente que era torturada acerca del megaproyecto minero portuario Dominga que compromete al presidente Sebastián Piñera no estoy de acuerdo con el proyecto Dominga dijo Sichel le pediría a mis ministros rechazar el proyecto pero siempre la institucionalidad usando los instrumentos del Estado de Derecho y sobre la diversidad que dijo el postulante de Chile Podemos más hay familias diversas y hay que reconocerlas con dos papás con dos mamás abuelos un papá o de una mamá como fue mi caso tuve una vida plena y espero que miles de niños más la tengan independiente de cómo se compongan sus familias existe discriminación existen brechas existen inequidades esto no se trata solo de matrimonio igualitario se trata de justicia y de respeto de entender que somos iguales argumentó Sichel ¿qué dijo José Antonio Kast el postulante del Frente Social Cristiano que creó su propia corriente política el Partido Republicano? familias homoparentales fue un tema el cual aludió nadie podría decir que he discriminado a alguien que yo crea que una madre sola un padre solo unos abuelos solos un gay una lesbiana no pueden criar bien a sus hijos porque conozco personas que lo han hecho muy bien y me siento orgulloso de ser amigo de ellos tiene amigos homosexuales José Antonio Kast acerca de la derogación de la ley del aborto si es ley yo no tengo cómo hoy no tenemos una mayoría parlamentaria tengo que decirle a las personas que si algún día se genera la mayoría parlamentaria en Chile yo soy contrario al aborto mayoría parlamentaria afín a su colectividad afín a él dice José Antonio Kast creo en la democracia pero si el congreso aprueba una ley y yo no tengo la mayoría claramente eso va a ser ley acerca de las protestas también habló José Antonio Kast si las personas que se quieren reunir no cumplen con los requisitos establecidos por la ley de pedir una solicitud para manifestarse adecuadamente no se van a poder reunir otro que habló también fue Eduardo Artés algunas ideas que fueron planteadas por este postulante acerca de las protestas Artés dijo si yo fuera presidente y hay manifestaciones masivas en la calle yo las voy a encabezar acerca de los miedos empresariales en un eventual triunfo cosa que se ve difícil de acuerdo a las encuestas pero se han visto muertos cargando adobes agradezco que produzca un gran temor los miedos empresariales sobre todo a los monopolios y a aquellos que le han puesto ruedas a la economía del país o a aquellos que se han llevado los recursos a las Islas Vírgenes o a Panamá como otros ¿no es así señor Kast? es muy bueno que les produzca temor ojalá que le produjera pánico porque nosotros queremos que dejen de tener esas prácticas dijo Artés saludiendo a su co-competidor respecto de la actividad bancaria consultado Eduardo Artés dijo tengo una cuenta de ahorros en el Banco Estado es todo lo que tengo y ahora la cuenta que abrió el servicio electoral nunca he tenido cuenta en ningún banco trato de tener el mínimo contacto con los bancos porque es terrible cuando alguien roba un banco es un delincuente pero el que funda un banco es más delincuente todavía ¿y qué dijo Marco Enrique Sominami? que quizá tuvo el mejor despliegue escénico pero en términos de contenidos hacia allá apunta la pregunta de hoy apodó a su par del Frente Social Cristiano en una situación que generó gran revuelo sobre todo en las redes sociales estamos en la primera vuelta no se elige presidente el próximo domingo aseguró Marco Enrique Sominami que no les mientan no es cierto se va a elegir quien pasa segunda vuelta para enfrentar al doctor miedo José Antonio Kast quien ha manipulado esta elección bajándole el nivel y la intensidad con propuestas de miedo doctor miedo así calificó a Kast Marco Enrique Sominami sobre el tema Nicaragua también opinó aquí hay dos extremos suman con suerte el 30% del electorado el 70% está hablando de otra cosa y no de Nicaragua todo esto es un juego de extremos improductivo y a mi juicio muy irresponsable para el nivel del debate en Chile en el cual a nadie le importa en la esquina de Chile el debate sobre Nicaragua sino que el precio del pan que encalama está a 2 mil pesos es decir a su juicio el tema Nicaragua no debería tener la trascendencia que está teniendo de cara al proceso y hay que preocuparse de temas propios más domésticos si se quiere ver así y sobre la equidad de género también se pronunció Marco Enrique Sominami yo propongo lo siguiente una renta básica universal para todas las mujeres de Chile que estén en el registro social de hogares casi 9 millones de mujeres hasta 200 mil pesos de marzo a septiembre ¿por qué? porque las mujeres fueron las que nos vacunaron las más golpeadas por la pandemia las que ganan menos etcétera de una vez por todas hagamos la retribución que ellas se merecen y Parisi hizo su propio programa en sus redes sociales y eso es otra historia parte de las declaraciones de los 6 postulantes que participaron en el último debate televisivo ad portas de lo que será la elección de este domingo a falta de 6 días o 5 días y medio ya para enfrentar esta elección presidencial parlamentaria y de consejeros regionales ¿cree que el debate que vimos ayer sirvió para aclarar alguna duda o le dejó más dudas más intranquilidad queremos conocer su impresión y sus comentarios para usted señora, señor que nos está viendo a esta hora de la tarde en vivo por las pantallas del canal 30 ¿quién ganó el debate presidencial? lo ganó Boric lo ganó Cast lo ganó Proboste lo ganó Sichel lo ganó Artes lo ganó Marco Enrique Sominami ¿quién lo convence más? ¿quién lo sedujo más para que usted pueda votar en favor de alguno de estos postulantes? ¿o en su defecto cree que son solo palabrerías que no conducen a nada y que de ninguna manera le han permitido una mayor capacidad de convincencia muy por el contrario le generaron mayor inquietud y no le aclaran el escenario? su opinión para nosotros es fundamental llámenos y participa en vivo 273-256-1630 o bien nos puede escribir también en cualquiera de nuestras plataformas dejándonos opinión acerca de la pregunta que queremos plantear en este día aquí en nuestro programa pues bien hay un tema que complica a Gabriel Boric y que salió a colación por cierto durante el debate el candidato presidencial de apruebo de dignidad fue consultado por la acusación de acoso de una mujer una mujer que apeló diciendo que había sido víctima de Boric hay una mujer que dice que usted la acosó y que ella fue víctima de hechos violentos es eso verdad consultó Macarena Pizarro en el debate la periodista de Chilevisión Noticias y CNN Chile en primer lugar dado lo sensible de un tema de estas características quiero ser muy claro en que yo estoy totalmente disponible a toda investigación ya sea judicial o mediante los protocolos que han establecido nuestras compañeras feministas respondió Boric prosiguió con yo sostengo que no tengo nada que esconder que no he cometido acoso a esta declaración agregó que tiene el deber de reflexionar sobre situaciones machistas o comentarios machistas que pudo haber cometido en el pasado y que tanto antes como hoy día no son correctos en sus palabras y si usted dice que no y ella dice que si es una acusación falsa insistió la periodista no hay una acusación hoy presentada pero yo estoy totalmente disponible como he señalado a cualquier tipo de investigación señaló Gabriel Boric porque no basta que solo yo afirme mi inocencia eso lo ha hecho mucha gente que ha sido acusada de lo mismo además se le deben entregar todas las garantías a las víctimas para poder realizar las denuncias con respecto a su integridad consultado sobre si se ha reunido con la mujer que lo acusa el candidato aseguró que no y que no tiene información sobre su intención de establecer diálogo con él como lo señaló Macarena Pizarro manifestó su intención de aclarar la situación ya que considera de que no es culpable de las imputaciones pero uno que tuvo que salir al paso y dar explicaciones recientemente ha sido José Antonio Kast para muchos el más débil de los seis participantes en el debate luego de una serie de contradicciones no conocer a ciencia cierta su propio programa de gobierno también ser aludido por periodistas que lo invitaron a expresar su opinión y pusieron a prueba su conocimiento y claramente hubo varios desencuentros generando momentos bastante tensos tanto contra José Manuel Astorga perdón Juan Manuel Astorga como con Macarena Pizarro a quien derechamente le preguntó si era casada o no y por qué no podía ser beneficiaria de algún programa del FOSIS el candidato del partido republicano fue consultado hoy acerca de su desempeño en el debate televisivo dijo que no fue uno de los mejores pero apuntó que con los temas seleccionados por los moderadores que obligaron a excluir a otros si le perdió aparentemente Kast iba preparado para un formato y finalmente se encontró con otra realidad y allí eventualmente pudieron haber quedado desnudas varias de sus vulnerabilidades temáticas cuando me hablan del producto interno bruto tendencial bueno no es bueno es un concepto técnico que quizás no manejo pero déjenme decir que eso no va a cambiar toda la campaña todo lo que hemos realizado dijo la banderada hoy a propósito de uno de los momentos del foro en que se vio más débil y que fue recogido por Sebastián Sichel para atacarlo tenemos analistas comentaristas encuestas que dan para todo yo entiendo que los periodistas tienen que buscar los temas que más les importen harán sus paneles pero yo no logro captar por qué no pudimos hablar de otros temas añadió es decir no compartió la pauta temática del debate José Antonio Kast en resumen en los debates a uno le puede ir bien más o menos mal a mí eso no me afecta tanto pero sí creo que Chile perdió concluyó el exdiputado tras reunirse con el comité ejecutivo de la corporación de la producción y del comercio CPC que encabeza el empresario Juan Sutil consultado a propósito el empresario sobre el programa de Kast considera que es más equilibrado el del candidato de Chile Podemos más Sebastián Sichel pero imagina que convergerán para la segunda vuelta es decir el programa no lo sedujo lo suficiente y Sutil ya desliza un apoyo taxativo al postulante de Chile Podemos más para la continuidad de Sebastián Sichel independiente por las colectividades de Renovación Nacional UDI y también del PRI y Evópolis en el caso de Sebastián Sichel en tanto varios expertos lo consideraron como el ganador de este último debate situación por la que el abanderado de Chile Podemos más afirmó que ha recibido felicitaciones se le vio el más ponderado dicen uno que podría recuperar aquello perdido durante las últimas semanas en una candidatura que por momento se vio desfondada de mucha gente que quiero mucho y me felicitó de mi familia y también de gente que estoy muy contento que volvió a entusiasmarse con un proyecto puntualizó el candidato presidencial del oficialismo ha recibido felicitaciones respecto a los que van y vuelven hay algunos que sufren un mal que se llama encuestitis como no hay encuesta ahora parece que están con entusiasmitis volviendo pero me encanta aseguró Sebastián Sichel a juicio de algunos especialistas como el gran ganador del debate presidencial transmitido anoche por Anatel cree que Sichel fue el gran ganador cree que fue Boric cree que fue Cast cree que fue Proboste Artes o Marco Enrique Sominami para usted quien ganó el debate presidencial llámenos y participa en vivo 732-56-1630 732-56-1630 o escríbanos en cualquiera de nuestras plataformas y la invitación cordial y afectuosa que nosotros le hacemos a usted es a concurrir a los diferentes centros de votación participar y no dejar que otros elijan por usted salga del estatus quo sea un ciudadano activo valide el proceso y vote aunque sea blanco aunque sea nulo pero vote no deje que otros elijan por usted la pausa y enseguida regresamos no sin antes recordarles que el próximo 27 de noviembre con todas las medidas sanitarias estaremos viviendo una nueva versión de la copa de oro dos mil veintiuno una instancia que es impulsada por TV Cable Loncomilla y Multicom Maule en canchas de Talca Maule San Javier Villalegre y Linares reclutando a los nuevos talentos del balompié regional en las categorías de nueve y diez años quienes tendrán la posibilidad de demostrar el trabajo en equipo la acción colaborativa el compañerismo el juego limpio y sobre todo su talento con la redonda emoción del fútbol no lo olvide copa de oro dos mil veintiuno es parte de las actividades que impulsa TV Cable Loncomilla y Multicom Maule junto a Canal 30 y Canal 30 Linares próximo 27 de noviembre a partir de las nueve de la mañana bases y antecedentes de este evento deportivo disponibles en las redes sociales de facebook.com slash TV Cable Loncomilla slash Multicom Maule slash Canal 30 Oficial y slash Canal 30 Linares para que nuestros niños y nuestras niñas en la categoría de nueve y diez años puedan llevarse alguna de estas preseas alguna de estas copas a sus estanterías y puedan lucir con alegría y decir con orgullo yo gané la copa de oro de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule los partidos serán retransmitidos el próximo sábado cuatro y domingo cinco de diciembre durante nuestra programación del fin de semana no lo olvide 27 de noviembre desde las nueve nos reunimos todos sábados sábado por la mañana para vivir una nueva edición del mundialito copa de oro dos mil veintiuno TV Cable Loncomilla y Multicom Maule le invitan a adquirir un producto que se ha traducido en una verdadera revolución tecnológica Velociraptor un moderno aparato que permite distribuir una señal mucho más limpia mucho más estable mucho más potente capaz este equipo de romper muros y permitirle conectar de forma simultánea un mayor número de dispositivos a una misma red wifi estos son algunos de los atributos que tiene para usted Velociraptor y esta es una muy buena noticia para las abonadas y abonados a TV Cable Loncomilla y Multicom Maule que llevan más de veintiuno años conectando a los maulinos se trata de un moderno dispositivo tecnológico Velociraptor elaborado para romper muros no importando el grado de estructura permite conectar un mayor número de equipos a la red wifi garantiza estabilidad de la señal en estos tiempos de confinamiento donde hay mucha actividad telemática como el trabajo y el estudio también los juegos en línea control parental manejo de claves y un montón de bondades Velociraptor conózcalo y adquiéralo en cualquiera de las sucursales de TV Cable Loncomilla en San Jebrí Villa Alegre o de Multicomaule en Talca Maul y Linares de TV Cable Loncomilla y Multicomaule veintiuno años siempre dando más que los demás para usted quien ganó el último debate presidencial Gabriel Boric José Antonio Kast Jasna Proboste Sebastián Sichel Eduardo Artés o Marco Enrique Zominami algunos especialistas han calificado como propositiva la participación de Sebastián Sichel quien recuperó los colores por así decirlo en el tramo final de esta carrera por la primera magistratura de la nación sin embargo para una de nuestras televidentes Rosa Ester Novoa González ganó Marco Enríquez Zominami a juicio de Rosa Ester a que le agradezco su participación en nuestro programa ha ganado Marco Enríquez Zominami la pregunta está planteada queremos invitarlo a interactuar y participar con nosotros 73-256-1630 para que nos llame o bien que nos escriba en cualquiera de nuestras plataformas para usted quien ganó el debate presidencial Boric Cast Proboste Sichel Artés o Marco Enríquez Zominami para Rosa Ester Novoa González ganó Marco Enríquez Zominami vamos de inmediato al Congreso Nacional particularmente a la Cámara Alta porque a esta hora se debate acerca de la acusación constitucional en contra del presidente de la República Sebastián Piñera una iniciativa que comenzó a eso de las 9 de la mañana en la Cámara Alta donde diputados han entregado los elementos que han catalogado como gravitantes y que buscan establecer un juicio en contra del gobernante y donde el Senado tendrá que actuar como una suerte de jurado para determinar si es o no culpable de lo que se le imputa el primer mandatario de nuestra nación el Senado por 29 votos puede dar validez a la acusación constitucional hay 24 votos de la oposición que estarían asegurados sin embargo hay 5 que tendrán que ser negociados con el oficialismo es decir con senadores cercanos al presidente de la República ¿votarán en contra de Piñera? vamos a ver cómo se está desarrollando a esta hora la discusión en el hemiciclo de la Cámara Alta no fue parte del fideicomiso y que se ocultó en las aclaraciones de intereses también tenemos que en el año 2010 el presidente resolviera mediante un telefonazo bajar el proyecto de arrancones con dicha gestión se tuvo la imagen de un presidente como un ícono de la defensa del medio ambiente no sabíamos en ese entonces que podría beneficiar a Dominga en el 2010 el presidente señaló creo hablando de arrancones que con esto hemos enfrentado con responsabilidad sabiduría respetando nuestro estado de derecho el tema de la central puedo decir a todos los amantes de la naturaleza que como presidente me siento feliz de poder preservar un santuario de la naturaleza que he podido disfrutar con mis ojos pero durante la acusación que he acreditado que la familia del presidente tenía interés en el lugar en particularmente el proyecto Minera Domingo por estos hechos se realizó una comisión investigadora la que concluyó que el presidente buscó beneficiar a Domingo saltándose consigo la institucionalidad ambiental luego rechazada a brancones la familia piñera vendió sus acciones en Dominga a su íntimo amigo Carlos Delano a través de una serie de sociedades en Islas Vírgenes donde el contrato de venta señala como una de las cláusulas la última del precio de 9 millones 900 mil dólares se pagaría siempre y cuando en la zona de emplazamiento del proyecto minera no se adoptaron una serie de medidas conservativas de carácter ambiental que lo extingieron cierro comillas lo cual por cierto solo hemos conocido hace unos meses dicha cláusula insta al presidente entonces prácticamente utilizar su cargo con el objeto de evitar la obstrucción de la ejecución del proyecto nos preguntamos ¿por qué el presidente a través de sus mandatarios realizó un negocio millonario en un paraíso fiscal usado normalmente para evadir tributos o lavar activos? la defensa nos dice para atraer inversiones lo cual francamente resulta inverosímil y pueril si hasta el propio presidente ha señalado respecto a estos paraísos comillas muchas veces los paraísos fiscales se utilizan para actividades reñidas con la ley con la moral como lavado de dinero ocultamiento de dinero que previene del narcotráfico o del crimen organizado o muchas veces se utilizan para evadir impuestos cierre comillas de las propias palabras del presidente Piñera entonces uno se pregunta ¿y por qué utiliza estos lugares para realizar gestiones comerciales? nos parece insostenible que no haya tenido conocimiento dicha venta lo cual es difícil de sostener dada la relación de amistad con la familia Adélano y la envergadura que tiene este proyecto es más hoy aparece en un reportaje de CIPER que el contrato de transacción en Chile fue suscrito por Nicolás Noguera representante de Piñera con esto nos parece que la falta de conocimiento que alega la defensa no es creíble Dominga fue ingresada en 2013 para obtener su calificación ambiental la cual fue rechazada siendo objeto de impugnaciones en tribunales ambientales llevado a que se regresara nuevamente un nuevo proceso de calificación el profesor S. Acosta señaló en la cámara que luego de este fallo se presentaron diversos recursos de casación por las comunidades para revertir la decisión pero que el Estado no se hizo parte para defender su propio acto administrativo que rechazó la calificación del mismo lo cual desde luego llama la atención y es así como el 11 de agosto del 2021 la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprobó el proyecto Dominga con un único voto en contra del delegado presidencial quien presentó su renuncio un mes después esta aprobación se dio pese a que se encuentran pendiente la impugnación de la sentencia en la Corte Suprema todas estas acciones podemos desprender la realización por eso podemos desprender la realización de acciones para la autorización del mismo también se ha mencionado que el gobierno del presidente Piñera no suscribió el acuerdo de Escazú quiero decir algo que es bastante revelar no solo que sería el único tratado medioambiental de América Latina que por cierto facilita la transparencia la participación la información sino que contiene dos principios fundamentales para la protección del medioambiente estoy hablando de los principios precautorios y preventivos algo inédito en nuestra legislación por cierto si tuviésemos un tratado como ese hoy día que todavía está pendiente la resolución de Dominga por supuesto estaría bastante más complejo dado que existían estos principios precautorios y preventivos por cierto la no suscripción de este tratado causó conmoción internacional el medio alemán Doeche Vélez señaló el rechazo al acuerdo de Escazú acaba con la aspiración del liderazgo ambiental la BBC señaló el caso de Chile resulta paradójico e inconsistente rechazando abiertamente por ser uno de sus principales impulsores France 24 declaró paradójicamente Chile rechazó su aprobación habiéndose uno de los países que había promovido la conversación etcétera etcétera debemos dar una señal entonces como país la preocupación que podemos tener frente al medio ambiente y el cambio climático pero por cierto esto se contradice con el rechazo o la no aprobación del tratado de Escazú probidad en cuanto si el acusado vulnera o no con su acción el principio de probidad recordemos que el mismo está consagrado a nivel constitucional el artículo octavo así como la ley de bases general de administración del estado que lo define como observar una conducta funcionaria intachable o un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general por sobre el particular la pregunta entonces que tenemos que hacernos como jurado si estas acciones del presidente pretendió beneficiar su interés particular a costa del bien común esta causal se configura precisamente al existir una cláusula de la venta de Dominga en la que existe como una condición de no proteger la zona la que finalmente se cumplió pero según la defensa estos hechos no tendrían gravedad al ser desconocido por el presidente Piñera el desconocimiento del negocio como dijimos anteriormente nos genera duda por la cercanía del comprador del proyecto y por las actuaciones ambientales que ha tenido el presidente posteriormente para salvar a Dominga y a eso tendría que agregar lo que aquí también se ha recordado las propias palabras del presidente Piñera cuando era senador y fundaba su voto en relación a la destitución del ministro Cerda hablaba de la trayectoria de las personas en ese caso tan solo tendríamos que recordar una columna del periodista Daniel Matamala titulada Prontuario donde nos hace recordar situaciones que no son gratas que yo las calificaría bastante lamentables como son el Banco de Talca como fue la empresa Zombie como fue el caso Chispa como fue las acciones de LAM etcétera etcétera por lo tanto existe una cierta conducta reiterada y perseverante que duda cabe como dije la defensa para descartar también ha alegado que este episodio habría sido ya conocido por los tribunales existiendo un sobrecimiento de hecha causa efectivamente pero ahí cabe decir que el mismo fiscal nacional Jorge Abos como aquí también se ha recordado abrió una investigación por la nueva arista de la venta de domingo en paraísos fiscales ya que estos antecedentes nuevos podrían revestir eventuales delitos graves como serían corrupción cohecho y soborno esto luego que la unidad especializada anticorrupción de la fiscalía señalara expresamente que los hechos conocidos sobre la compraventa de minera dominga no están expresamente incluidos en la decisión de sobrecimiento recordemos también las declaraciones del entonces fiscal Manuel Guerra el propio fiscal aludido ha sostenido que nunca tuvo conocimiento de la cláusula tercera según lo explicó ante el diario la tercera el 8 de octubre pasado mientras que el fiscal nacional designó a la señora fiscal regional de Valparaíso para que investigue penalmente al presidente nuevamente cito al ex fiscal Guerra consultado sobre la decisión que tomó el fiscal nacional y dijo es adecuada y se ajusta a derechos no cabe duda entonces del análisis que hizo la unidad especializada anticorrupción que fue por cierto exhaustiva lo cual obviamente se contrapone a todos los argumentos que hemos estado escuchando esta tarde de los senadores oficialistas que nos hablan de intereses electorales dudo que tenga el fiscal nacional un interés electoral en abrir una causa penal al presidente de la república muy bien como he dicho estos antecedentes permiten sostener que el presidente Peñera intervino por acciones u omisiones en la aprobación de domingo claramente anteponiendo sus intereses personales por sobre la comunidad y respecto entonces comprometer gravemente el honor de la nación el presidente se le imputa haber comprometido entonces gravemente el honor de la nación para ello el constitucionalista Héctor Noguera nos ha dicho que esta causal se configura cuando comilla se pone en tela de juicio o se disminuye la reputación la imagen o el nombre de la nación ante la comunidad internacional pasó esto con los Pandora Papers para sostener este capítulo los acusadores acompañaron distintas notas de prensa en la cual aparece el presidente Piñera involucrado en la venta del proyecto domingo en las Islas Vírgenes británicas todos sabemos que fue una investigación periodística realizada por un consorcio de periodistas de investigación y hecho en Chile por CIPER y Labot este reportaje reveló distintas acciones de lado activos y actos de corrupción ocurridas en las Islas Vírgenes y es así como el nombre de la primera autoridad de nuestro país apareció internacionalmente junto al de otras personas involucradas en casos de corrupción y narcotráfico tanto así que los diarios más importantes del mundo como The Guardian el país Deutsche Welle Francia 24 BBC entre otros esto demuestra como el presidente Piñera ha permitido que se ponga en cuestión el buen nombre de nuestro país por acciones propias lo cual no ha sido desvirtuado por la defensa tengo la plena tengo la plena convicción que la acusación constitucional debe procederse en situaciones excepcionales sobre todo tratándose la primera autoridad del país electa democráticamente pero nos encontramos frente a un presidente que ha realizado acciones que pueden implicar no solo un daño ambiental grave torciendo la institucionalidad del país para desarrollar un negocio que tiene intereses dañando con ello el honor de nuestro país muchos se harán eco de la historia como hija de un ex presidente legítimamente electo e ilegítimamente derrocado por la fuerza armada he sostenido que los presidentes deben terminar sus mandatos sin embargo este es un caso distinto dada la naturaleza gravedad y contundencia de los hechos probados por eso sostengo que existen elementos suficientes que de tal entidad que hacen viable la acusación al presidente que me parece que ha actuado ilegítimamente de acuerdo como ya he señalado a sus intereses particulares comprometiendo con ello el honor de la nación lamento que tengamos que vivir estos hechos porque claramente hasta ahora aquí ha habido una impunidad aquí ha habido una impunidad y creo que nos hace mal como país creo que tenemos que dar una señal creo que tenemos que pensar también en la gravedad de estos hechos si queremos defender nuestra historia republicana pero también creo que tenemos que dar una señal para las futuras generaciones obviamente tenemos que pensar en el medio ambiente en los ecosistemas en la gravedad del cambio climático y lo que estamos haciendo como país por eso he llegado a la convicción y votaré a favor tanto del primer como el segundo capítulo que realmente corresponde he dicho presidenta gracias senadora Allende le corresponde al senador Quintero la intervención de la senadora Isabel Allende recordemos que los senadores están fundamentando sus votos sobre la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera cada legislador cada uno de los 43 senadores que actúa como jurado tiene hasta 15 minutos para fundamentar su voto respecto a los dos capítulos del nivel acusatorio la oposición necesita 29 votos para destituir al presidente es decir todo el sector en bloque más 5 oficialistas un escenario que se ve altamente improbable la defensa negó el rol del mandatario en la operación de compraventa de Dominga en tanto que los diputados acusaron un grave daño en contra de Chile sin embargo hace algunos instantes la fiscalía regional de Valparaíso sumó nuevos antecedentes por la venta de la minera Dominga que involucra al presidente de la república Sebastián Piñera estos datos tienen relación con los 11 proyectos mineros en los que presuntamente invirtió la familia del gobernante después de conocerse nuevos antecedentes dados a conocer por CIPER fue el abogado Luis Mariano Rendón quien los puso en conocimiento de la fiscalía regional de Valparaíso particularmente de quien lleva la causa Claudia Privancic que lidera esta investigación por orden del jefe del ministerio público Jorge Abbott según estos documentos la persecutora recibió tales informes y los incluirá en la indagatoria estos nuevos antecedentes dados a conocer se refieren a los 11 proyectos mineros en los que invirtió presuntamente la familia de Piñera durante su primer gobierno entre 2010 y 2014 recordemos que el fiscal nacional Jorge Abbott designó a la persecutora regional de Valparaíso Claudia Privancic para liderar esta investigación que tiene relación con la compra-venta de la minera Dominga que involucraría a la familia de Piñera y también la de Carlos Alberto Délano íntimo amigo de Piñera son 11 los proyectos que están siendo investigados respecto de esta situación particularmente operaciones iniciativas como Cóndor Indiana Filipinas Oro Atacama Perth Sierra Fritis Adelaida Quasar y Central Andes en su mayoría se trata de explotaciones mineras que buscan dar con el paradero de vetas de oro cobre y hierro para ser vendidos a mayor precio si bien algunos no lograron tener éxito otros se mantienen todavía vigentes y esto se suma también a las críticas hechas por los parlamentarios acusación constitucional que probablemente se extienda por varias horas e incluso se habla que hasta el jueves podría tener lugar el periodo en el cual los senadores de la república tanto de izquierda como de derecha puedan expresar sus opiniones acerca de esta situación donde judicialmente se ve comprometido el primer mandatario acusación constitucional al presidente de la república verá la luz dentro de las próximas horas conoceremos la respuesta rápidamente sobre el final de este capítulo de nuestro programa el 30 te escucha debemos mencionar que fueron detectados en la región del Maule 136 nuevos contagios de COVID-19 una pandemia que nos acecha una que ha provocado también el retroceso de otras dos comunas situación que se concretará el día de mañana me refiero a San Clemente y Empedrado ambas en la provincia de Talca San Clemente hacia la precordillera de Talca y Empedrado hacia el sector costero muy cerca de Constitución ambas retrocederán a contar de las 5 de la madrugada de mañana miércoles a la fase 3 o de preparación debido a un aumento inusitado las cifras de contagio las cifras que habitualmente se divulgan los martes están asociadas al sábado reciente hay un desfase de 72 horas sin embargo son bastante altas lo que evidentemente podría demostrar una tendencia tal como ocurre con otras 3 regiones del país que ya enfrentan una declarada tercera ola de contagiosidad y el Maule viene con una constante tendencia al incremento situación que nos obliga una vez más a solicitarles respetuosamente a cuidarse a considerar el uso constante y permanente de la mascarilla el lavado frecuente de manos el distanciamiento físico y por cierto también la ventilación de los espacios de uso común revisemos en detalle donde fueron hallados estos 136 nuevos contagios que dan un total de 105.959 contagios acumulados durante este periodo de 623 días de emergencia sanitaria con estos 136 contagios y el maul alcanza los 105.959 casos de los 136 contagios 107 personas presentaron síntomas y 29 fueron asintomáticas además de las 136 personas diagnosticadas con el virus positivamente 29 fueron halladas mediante el método de antígeno y 802 permanecen con el virus activo en su organismo 36 nuevos casos fueron hallados en Curicó 15 en Parral 14 en Talca 8 en San Clemente 7 en Linares 7 en San Javier 7 casos en Constitución 6 en Villa Alegre 5 en Romeral 4 en Molina 4 en Hierbas Buenas 3 en Teno 3 en Curepto 2 en Colbún 2 en Maule 2 en San Rafael 2 en Cauquenes 2 en Sagrada Familia 1 contagio hallado en Empedrado 1 en Rauco 1 en Río Claro 1 en Retiro 1 en Longaví 1 en Pelarco y 1 en la comuna de Peyúgue lo que nos preocupa más directamente 14 contagios en Talca 7 en Linares 7 en San Javier 6 en Villa Alegre 2 en la comuna de Maule no se diagnosticaron nuevos fallecimientos sin embargo a 1.806 alcanzan las víctimas fatales a nivel regional durante estos 623 días de emergencia sanitaria 1.741 contagios fueron diagnosticados a nivel nacional elevando 1.730.456 el número de contagios de los cuales 1.673.856 personas han logrado la recuperación total o parcial mientras que 14.264 siguen con el virus en su cuerpo 4 fallecimientos fueron notificados en el territorio durante las últimas horas elevando a 38 y 8.005 el número de fallecidos y fallecidas durante toda la pandemia la positividad alcanzó el 3.23% porque de 51.132 exámenes presentados 1.741 arrojaron positividad 599 personas 599 personas se encuentran internadas en las diferentes unidades de cuidados intensivos UCI a lo largo y ancho del país de las cuales 100 menos 499 están conectadas a ventilación mecánica invasiva 191 camas críticas están disponibles y 52 son las residencias sanitarias habilitadas para el aislamiento de pacientes que enfrentan alguna condición deficitaria de su salud 4 de estas se encuentran aquí en el Maule si observamos el comportamiento región por región de estos 1.741 contagios 26 corresponden a la región de Arica y Parinacota 37 a Tarapacá 48 a Antofagasta 44 a Atacama 76 a Coquimbo 139 casos en Valparaíso 625 en la región metropolitana 71 en la región de O'Higgins 136 en la región del Maule 34 en la región del Ñuble 227 contagios en la región del Bio Bio 70 en la región de la Araucanía 37 en la región de los Ríos 137 en la región de los Lagos 26 en la región de Aysén y 8 en la región de Magallanes las 5 con mayor contagiosidad durante las últimas horas área metropolitana con 625 en segundo lugar la región del Bio Bio con 227 en tercer lugar la región de Valparaíso con 139 en cuarto la región de los Lagos con 137 y en quinto lugar la región del Maule con 136 contagios seguimos dentro de las 5 regiones con mayores cifras de positividad asociadas a la pandemia del COVID-19 por lo que más quiera cuídese y recuerde indague infórmese oriéntese conozca las propuestas de cada candidato o candidata y participe del proceso electoral de este domingo que es clave para el futuro de Chile por los próximos cuatro años quédese con nosotros gracias por habernos acompañado en esta tarde ya llega contigo junto a Alexis Cerda y Daniela del Castillo y Daniela del Castillo y Daniela del Castillo y Daniela del Castillo